La marca HALU está de regreso en el canal y en esta ocasión lo hace mediante su modelo GT3, una de las opciones más económicas de la marca la cual nos ofrece una buena autonomía, comodidad y calidad de sonido por un bajo precio. Si quieres conocer más sobre este par entonces no te muevas y sigue viendo este video. Si es tu primera vez en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Como es costumbre de la marca el empaque de estos HALU GT3 es bastante sencillo, en el interior lo primero que encontramos es el par de audífonos acompañados por su estuche de carga, cabe mencionar que este se encuentra únicamente disponible en color negro mate. Dentro del empaque también se nos incluye un cable de carga USB tipo C, dos pares extras de gomas para los oídos y un manual de usuario. El precio de sus HALU GT3 es de 500 pesos mexicanos aproximadamente dependiendo del lugar en donde los compres, en cualquier caso recuerda que en la descripción de este video tienes un enlace para que puedas comprarlos al precio más bajo. Ahora hablemos de su diseño y como podrás observar estos HALU GT3 ofrecen el típico diseño de tipo in-ear en forma de bastón, el cual les permite que se acoplen a casi cualquier tipo de oído y brinden un mejor sellado que bloquea la mayoría de ruidos exteriores. Este diseño puede llegar a ser molesto para algunas personas, aunque después de probarlos durante varias horas puedo decir que en realidad resultan ser bastante cómodos. Claro, este aspecto dependerá de cada tipo de usuario, por lo que si eres fan de este diseño, créeme que te ajustará perfectamente. La construcción de estos audífonos es completamente de plástico y además de la típica superficie en color mate, estos también integran una franja con un acabado brillante la cual los hace lucir menos genéricos. En la parte exterior de ellos encontramos un panel táctil con el cual podremos controlar nuestra música. También tenemos un pequeño indicador LED y un par de micrófonos para el tema de las llamadas, mientras que en la parte interior únicamente encontramos los fines magnéticos de carga. Con respecto a su estuche, este mantiene el clásico diseño de tipo pastilla. En la parte frontal de este tenemos tres indicadores LED para consultar el estado de la batería, mientras que por la parte de atrás encontramos únicamente el puerto USB-C para recargarlo. En cuanto a sus características, este par incorpora un chip Bluetooth 5.0, el cual nos permite tener una conexión estable en un rango de aproximadamente 10 metros. Además, la latencia de estos es casi mínima, sobre todo al ver videos en YouTube o en diferentes servicios como Netflix o Amazon Prime. Aunque en el caso de los juegos, sí que no tenemos un poco más el retraso, como suele pasar en casi todos los audífonos inalámbricos. Por otra parte, estos Halo GT3 cuentan con un driver de 7,2 milímetros, el cual nos proporciona un sonido equilibrado, pero que a su vez integra una gran cantidad de graves. Este aspecto puede ser bueno o malo, dependiendo del tipo de usuario que seas, ya que si buscas un par de audífonos para hacer ejercicio y que cuenten con potencia en los bajos, quizás este modelo pueda interesarte. Con respecto a su autonomía, este modelo nos promete 4 horas de música continua y hasta 28 horas totales con las recargas extra de su estuche. Sin embargo, en mi uso personal, logrará alcanzar unas 3 horas a 3 horas y media aproximadamente, con un nivel de volumen del 60%. Por otra parte, el tiempo de carga de sus audífonos junto a su estuche es de 2 horas y media y se realiza únicamente a través de su puerto USB tipo C, ya que en este modelo no contamos con carga inalámbrica como en otros audífonos de la marca. Por último, estos audífonos cuentan con certificación IPX4, por lo tanto, son resistentes a salpicaduras, sudor y lluvia. Sin embargo, no te aconsejo que los sumerjas por completo ni que tampoco te duches con ellos puestos. Para configurar estos audífonos, lo único que tenemos que hacer es retirarlos de su estuche, dirigirnos a los ajustes Bluetooth de nuestro celular y seleccionar el modelo Halo GT3. Una vez emparejado, las próximas conexiones serán automáticas. En cuanto a sus controles, estos son un poco más limitados con respecto a otros modelos de la misma marca. Mediante un toque en cualquier auricular, podremos reanudar o pausar nuestra música. Mediante dos toques en cualquier auricular, saltaremos o reiniciaremos las canciones. Mediante tres toques en cualquier auricular, invocaremos al asistente de voz. Lamentablemente no es posible cambiar el volumen desde los propios audífonos y tampoco contamos con algún tipo de aplicación para modificar dichos gestos. En términos de calidad de sonido, no puedo decir que estos Halo GT3 tienen la mejor del mercado. Sin embargo, considero que están bastante bien, sobre todo si los comparamos con otros audífonos inalámbricos que se encuentran en el rango de los 500 pesos. Como te mencioné al principio, sus drivers de 7,2 milímetros, junto a su tecnología DSP, nos ofrecen un sonido más nítido y limpio. Y aunque todos sus tonos se encuentran presentes y equilibrados, son los bajos el aspecto que más destacan su sonido. Por otra parte, aunque no contamos con una cancelación de ruido activa como tal, puedo asegurarte que estos audífonos te aíslan muy bien del ruido exterior. Yo calificaría su cancelación un poco por encima de los audífonos promedio del mercado, pero sin llegar a otros modelos como los Halo T16 que sí cuentan con dicha característica. Por último, como suelo hacer en cada reseña de audífonos, aquí te dejo una pequeña prueba de audio usando los micrófonos. Y bueno amigos, esta es una prueba de audio utilizando los micrófonos de estos Halo GT3. Y como podrán ver, seguimos aquí en el estudio sin ninguna clase de ruido, y quiero que me digan qué tal les parece la calidad de los micrófonos. ¿Suenan bien? ¿Suenan mal? No olviden dejarme su opinión aquí abajo en los comentarios. Puede que en el mercado existan muchos modelos de audífonos baratos o en el mismo rango de precio, pero en ese sentido creo que la marca Halo sigue dominando por mucho este sector, y la prueba de ello son estos Halo GT3. Por un precio bastante accesible obtenemos una buena autonomía, comodidad, una baja latencia y una construcción decente para un par de audífonos inalámbricos con un sonido equilibrado y con unos graves contundentes. No olvides regalarme tu like si te ha gustado el video y suscribirte para más contenido. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!